Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy vamos a estarles aquí ayudando con la guía completa de desafíos de Yamarrama que es una colaboración de Fortnite con Rocket League, así que aquí recuerden como siempre suscribirse al canal, dejar su bonito like y activar la campanita para que se enteren de todo el contenido así que vamos a comenzar con el desafío número 1 que la verdad es que es muy pero que muy sencillo que es estilo DJ Yama, descripción, jueguen 3 partidas en línea, recompensa en Fortnite nos van a dar un aerosol balón de batalla y la recompensa en Rocket League, una decoración de DJ Yama que literalmente este carrito al estilo de Fortnite lo podemos obtener directamente en Rocket League así que vamos a iniciar, aquí ya estamos en Rocket y pues para darle ahí un buen toque un buen toque, vamos a ir a ponernos la recompensa que dieron, de hecho la primera vez que hubo esta colaboración que honestamente estuvo bastante bien, vean este, aunque prefiero el autobús de Fortnite así que amigos este ya lo dieron anteriormente, así que simplemente que van a hacer ya una vez que descarguen su Rocket League se van a quedar donde se jugar y pueden jugar cualquier cosa, simplemente es jugar 3 partidas en línea si se van a entrenamiento aquí no les va a contar así que les recomiendo juega un partido informal que te va a loguear con gente de tu nivel si eres nuevo te va a entrar con gente nueva, le vamos a dar aquí un partido informal le puedes dar el que tú quieras, si quieres 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3 el más recomendado es el 3 vs 3, es como que el más adecuado por así decirlo así que simplemente creas un partido y te loguea con más gente acabas tu partido, juegas otro más, juegas otro más y acabas los desafíos, así de sencillo se puede jugar amigos si tienes alguna duda, pregunta en la caja de comentarios, los estaré ayudando recuerda que los demás desafíos estarán subidos aquí a este bonito canal así que nos vemos en la serie, cuídense y hasta la próxima